Bueno, ahorita en este momento estamos en la tortillería de la señora Sandra Sí, la tortillería Sandra La tortillería Sandra, la más famosa de Santo Domingo por su buen precio, por su calidad y por su amable atención porque mire, si usted la puede ver ella todo el tiempo, la recibe con una sonrisa mire, mire, no puede ser mentira mire Sandra, demostrale la sonrisa aquí las tortillas siempre se hacen con mucho amor y con mucho carisma y energía entonces mire, aquí no estamos poniendo las pilas porque tenemos una orden pero grandísima aquí siempre hay trabajo se terminan las pupusas y se sigue la tortilla entonces mire, las tortillas tenemos una orden pero grandísima entrega entonces aquí allí mire, allí la está poniendo mire ahí está la señora Sandra colocando tortillas para que no se le entiecen porque ya la vamos a entregar tenemos aquí a la camarógrafa que nos está haciendo este favor ahorita vea porque mire para el que no sabe viene la otra tarra de masa para que vean, mire, ya nos acabamos esta y ahora seguimos con esta otra y solo con dos manos, cuatro las dos bellas y las niñas rapidito pero para el que no sabe cómo se hace todo este procedimiento de la tortilla yo les había puesto en un video cuando se coza el maíz cuando se va al molino y cómo se lava y esta es esta y ya cuando se está preparando aquí haciendo la tortilla con la masa con la masa la ven si mire, aquí se amasa están amasando porque como el maíz la masa no viene muy tiene algo durita entonces nosotros tenemos que este no le hace nosotros tenemos que amasarla adecuarla al modo que la vamos a poder palmear para que la tortilla quede quede suave y se pueda se pueda palmear y no quede toda reventada porque cuando queda ninguna queda reventada de las orillas este es el secreto por eso es que yo puedo echar la tortilla porque como es una gran cantidad de tortillas que se echa aquí y que aquí para mantener el trabajo hay que ponerse las pilas y no lo corren aún rapidito de la rama quiero que sepan también que aquí la señora Sandra ella es frita también como como patrón como patrón como amiga bien feliz como como vendedora pero ella como patrón es frita también si no él le falta la producción que ve aquí aquí yo como me pueden ver aquí en prueba estoy yo aquí estoy a prueba allí a ver si si pasa la prueba si pasa la prueba me va a la plaza esta muchacha si no no así que esa es la vida de las tortilleras que ya no estamos ahí vas a ir no ya oí que concepto ahí está bienvenida a la tortillería un dólar de tortillas las tortillas tortillas tres horas de tortillas así mire con chispa tortillas con chispa en Santo Domingo para que les den ganas de regresar a comprar se las vamos a dar baratas tres a tres tortillas por la cora tres tortillas por la cora no lleva tortillas para que vean para que vean aquí 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 está caliente para que vean ya no estoy tostando ya no estoy tostando aquí ya no estoy tostando ya no estoy tostando aquí ya no estoy tostando aquí pone aquí pone la fuerza salva ahí puede estar pintada voy por esto más allá pero bueno aquí puedes poner aquí puedes poner te sigo sí mire pero bueno ya terminamos ya tú ya tú bueno mira qué chido salen allí ¿dejas las bandas? sí las dos salen aquí cuando me miras a mí aquí sí lo único es que cuando llegas ya no estaba a conocer a tu esposo porque ya estabas quemada miren aquí están todas las tortillas de encargo y entonces tenemos esto pero hasta aquí vamos a llegar con este video no olviden de suscribirse al canal de activar la campanita de notificaciones no se olviden de visitar aquí la tortillería Sandra que ella siempre va a estar con las puertas abiertas con los mejores prestigios y buena calidad hasta el próximo video chao ¿cuántos tienen? dos coles no pueden vender coles